Hola panas, ¿qué tal? En esta ocasión veremos el entrenamiento y preparación de los deportistas de artes marciales Para lo cual me encuentro en el gimnasio Partner Gym Partner Gym es un gimnasio bastante particular porque ofrece muchas cosas Ustedes pueden practicar boxeo, yoga, filoterapia, spinning, ofrece de todo Pero lo que nos vamos a enfocar es en el tema del Jiu Jitsu Jiu Jitsu con nuestro Sensei Freddy Coronado Con quien estaremos aprendiendo un poco sobre las artes marciales Y desvirtuando la idea, si es que practicar deportes de contacto hace más violenta a la gente ¿Quién es Freddy Coronado? Cuatro facetas muy importantes y simples Primero deportista, segundo padre de familia, tercero bombero y cuarto profesor de artes marciales Como profesor de artes marciales una de mis vocaciones también es transferir todo el conocimiento Y todo lo que yo sé a mis alumnos dentro de mi academia como profesor de Brasilia Jiu Jitsu El Jiu Jitsu me ha enseñado que no existe el sexo débil. Esto es humildad y 100% empatía. Bueno, el Jiu-Jitsu, a través de todos estos años que lo llevo practicando, me ha enseñado a aumentar mi carácter, ser una persona de bien. Más que todo, el Jiu-Jitsu siempre ha sido la base, fundamental y pilar para yo ser un ciudadano de bien. El Jiu-Jitsu es lo mejor que me puede haber pasado en mi vida. Practicar artes marciales me da la habilidad de defenderme y la conciencia de cuándo saber usarlo. Estoy brasileño, un gusto. Estoy en Cuenca hace 6 meses, en Ecuador hace 2 años. Recién empecé a hacer Jiu-Jitsu porque tengo crisis de ansiedad, entonces eso iría calmarme. En realidad, me estaba calmando mucho. Yo era un chico, confieso que era muy agresivo y estoy cambiando demasiado. Antes, ahora mismo, un chico vio molestarme en una fiesta y yo le dije, amigo, estás equivocado. Y no, no y no. Y él se afastó y no pasó nada. Entonces, es muy bueno para que calme tu cabeza, tu cuerpo, para que te conozcas. Entonces, para mí, el Jiu-Jitsu me está cambiando la vida y yo no voy nunca más a dejar de hacerlo, de verdad. El Jiu-Jitsu me ha servido para respetar a los demás. El Jiu-Jitsu me ha enseñado a ser más responsable. Cuando lea, cuando todos están participando de la mano, lo siento 9 estáis más loco de la BS. Aceptamos, haremos el Jiu-Jitsu me ha enseñado más toco para guardar las condiciones. Del Jiu-Jitsu estas son las que nos podemosproteger. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no.